Bueno chicos, vamos con el intro Aquí tenemos la Palooza de regreso en los Doritos Así es, ahí tenemos el Dorito y dice que la Palooza no son lo mismo del año pasado Porque este es el año pasado, que ya hice un video de experto sobre esto Y ahora han sacado una nueva edición Y bueno, por aquí tenemos los Doritos Vamos a ver el empaque El empaque dice la Palooza Chile Tenemos un QR, que es edición limitada Y la bolsita esa está más bonita que del año pasado Porque tiene estos efectos Que está bastante cool Me gustó muchísimo Me encantó O sea, esta es la bolsita más bonita que del año pasado Pero bueno, vayan a conseguir su Dorito en la pelusa antes de que se agoten Porque se va a agotar una pelusa, es una bomba aquí en Chile Y bueno, voy a investigar si Tritón ya llegó a hablar de la pelusa de Tritón Porque el tritón sacadaña se va a sacar la pelusa Así que dejen de investigar Y bueno Bueno chicos, recuerden dejar un like, una suscripción a mi canal Y nos vemos en el próximo video Adiós Chau 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 Now baby I'm a wreck Crash at my place Baby you're wrecked Needs to say I keep a check